El candidato presidencial Germán Vargas Lleras estuvo de visita a Barranca Bermeja y presidió acto político en el Salón Cusiana del Club Infantas donde expuso la política de eventual gobierno suyo en materia ambiental. Que gusta estar hoy acá y que sea aquí desde Barranca Bermeja, en donde le presentemos al país nuestra política pública en materia de qué vamos a hacer por preservar el medio ambiente que tuvo lugar esta mañana. Vamos a estar adelantando una serie de reuniones muy complacido. Para Vargas Lleras, al referirse al río Magdalena, le dijo a Enlace Noticias que una nueva alianza público-privada APP para la recuperación de este afluente no será viable en el gobierno del presidente Santos. Modernización, pero también APP para el río Magdalena. ¿Es posible este gobierno o en su gobierno? No, este gobierno ya no lo logró. Vamos a abrir nuevamente la concesión para que alguna firma operadora le dé nuevamente viabilidad a la navegabilidad en el río Magdalena. Este es el momento en que el candidato presidencial atiende al periodismo de Enlace Noticias en el sector comercial de Barranca Bermeja.